Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de monedas antiguas de México y el mundo. En esta ocasión vamos a hablar sobre unas monedas que nunca salieron a circulación, sin embargo las acuñó el Banco de México. Fueron monedas de 100 pesos, estas para representar algunas de las monedas que se hicieron en el pasado. Y esas monedas pues tienen el centro de plata 925 y el anillo de esta moneda es bronce y aluminio, pesan 33.94 gramos, tienen un diámetro de 39.4 milímetros, el grosor son de 4 milímetros, en el anverso presentan el escudo nacional con la leyenda Estados Unidos Mexicanos y en su reverso tienen una representación de la moneda de un peso de la balanza con la leyenda herencia numismática de México año 2013 y el valor que son 100 pesos. Veamos cuánto cuestan estos ejemplares en los mercados numismáticos, también entre coleccionistas y aficionados, porque las monedas antiguas cuando las tenemos en nuestro poder son monedas muy hermosas, muchas veces somos gente aficionada y queremos saber los precios de estos ejemplares, muchas veces nos hacemos de esta moneda porque nos la regalaron, por ahí nos la dejaron nuestros padres y a veces quisiéramos saber solamente el precio de estos ejemplares. En este video te voy a revelar el precio que alcanzan estas monedas, ya que las monedas contienen plata, pero solo contienen plata en el centro de la moneda, el anillo de la moneda es de bronce y aluminio, ese material no es muy atractivo para los coleccionistas, pero me dio la tarea de ir a preguntar por varias monedas de estas para poder llevarles a ustedes los precios reales, muchas veces nos confundimos con los precios porque vemos muchos videos que circulan en la red, unos los ponen con un precio alto, otros con un precio bajo y no sabemos a quién creerle. Bueno mi raza, en este video quiero aclararte los precios de estas monedas, no me gusta mentirle a la gente, me gusta llevarles a ustedes la verdad de los precios de las monedas, yo no gano nada con mentirle, simplemente quiero informarte, por si tienes estas monedas en casa sepas en cuánto las puedes vender, en cuánto las puedes comprar. En esta ocasión fuimos a preguntar a centros nubismáticos de Senada Baja California Norte para poderles llevar a ustedes todos los precios, así que mi raza, pues aunque esta moneda es muy hermosa, son monedas de una herencia nubismática de México, pues no alcanzan precios tan alto como nos hacen creer en esas plataformas de internet, simplemente quiero revelarte los precios que alcanzan estos ejemplares, así que mi raza, pon mucha atención porque también acudimos a algunos centros nubismáticos de Tijuana para poderles llevar a ustedes todo el precio, así que mi raza, ponte cómodo y vas a escuchar los precios que tienen estos ejemplares. Bueno mi raza, por ahí nos dimos a la tarea de ir a preguntar y resulta que esas monedas las están pagando en 185 pesos a la compra y ellos las están vendiendo en 200 pesos. Por ahí me tocó ver un video en la mañana donde estas monedas las ponían en un precio hasta de 2 mil pesos mexicanos, déjame decirte que eso es totalmente falso. Si tienes una moneda de estas y quieres saber realmente el precio de esta moneda, por ahí puedes acudir a las sociedades nubismáticas de tu ciudad para que ellos le hagan una valoración de tu moneda y te digan los precios reales que alcanzan los ejemplares, porque muchas veces yo puedo tener una moneda en mi poder, coloco un video aquí en internet, le pongo el precio que yo creo conveniente, pero muchas veces las monedas no son checadas por expertos en nubismática. Si tú quieres saber el precio realmente de una moneda, puedes acudir a cualquier centro nubismático o a cualquier sociedad nubismática de tu estado o de tu vives para que puedas llevar tu moneda, le puedan hacer una valoración, le puedan hacer toda la historia de la moneda y puedan darte los precios reales. También ahí puedes contactar a algunos coleccionistas de élite que andan en busca de todos estos ejemplares. Déjame decirte que aunque no salieron la circulación, pues mucha gente las adquirió, mucha gente las compró. Así que mi raza, por ahí son como 24 monedas que salieron de estas. Y en este video, pues vamos a revelar más que nada los precios. Así que también acudimos nosotros a la ciudad de Tijuana para poderles llevar a ustedes esta información y resulta que esta moneda, pues igual la están pagando como en 150 pesos en algunos centros nubismáticos y ya la revenden como en 200 pesos. Pero también hablamos a Tampico, Tamaulipas, de allá donde somos nosotros, de Tampico, para poder nosotros informarles los precios de varios lugares de México. Por si resides en Tampico, resides aquí en Baja California, y ya sepas más o menos cuánto pedir por estos ejemplares, en cuánto las puedes vender, en cuánto las puedes comprar. Y en Metales el Indio, esta moneda la están vendiendo en 300 pesos, así se la venden al público, ellos la están comprando en 280 pesos. Ahí ya va variando el precio. En monedas Moncayo solo la pagan en 190 pesos y la venden al público en 270 pesos. Así que si tienes estos ejemplares en tu poder, pues son más o menos los precios que alcanzan estas monedas. Son monedas muy hermosas, son monedas que no salieron a circulación, eso sí hay que aclararlo. Esas monedas siempre se encuentran en buen estado, porque pues no se maltratan, simplemente las compraron, las guardaron, y ahí las tienen, entonces esas monedas siempre van a estar intactas, siempre y cuando no las andes sacando de su empaque, de su envoltura, para que tú puedas conservarla. Y es el caso, pues no trates de limpiarla, déjala tal y como está, porque simplemente si la limpias pierdan el valor. Muchas veces tenemos una moneda muy valiosa, son monedas antiguas, pero luego la queremos pulir, le queremos meter lijas, le queremos meter cualquier producto para poderla limpiar, y resulta, mi raza, que ya pierden automáticamente el valor. Si tienes una moneda antigua, quieres saber los precios, yo mejor te recomiendo que vayas a algún centro numismático, puedas acudir por ahí a la Sociedad Numismática de México, o también en tu ciudad puede haber centros numismáticos, donde puedas ir a preguntar, puedas llevar tu moneda, y puedan por ahí darle una checada, y le pueden dar el valor a esos ejemplares, pero son los precios que yo conseguí para esos ejemplares. La última palabra, siempre la vas a tener tú, tú eres dueño de tus propios artículos, tú con tus artículos personales, puedes hacer lo que mejor te convenga, vendérselas a la persona que tú quieras, siempre que haya gente dispuesta a pagar, el precio que tú le fijas a una moneda, lo puedes vender sin ningún problema, no es el caso cuando los coleccionistas andan buscando estos ejemplares, porque los coleccionistas, pues ellos saben del precio de estas monedas, el Banco de México cuando las emitió, las vendió en un precio, pues no creo que te las haya vendido en 2 mil, 3 mil pesos, si compras el álbum completo, tal vez si te salga en esa cantidad, pero si compras una sola moneda, pues no es así mi raza, así que yo te invito mejor a que las conserve, las guardes, si eres un aficionado, y quieres vender monedas antiguas, yo te recomiendo que busques por ahí monedas de oro, monedas conmemorativas también de plata, son las monedas que alcanzan un poco más de valor, como es el caso de la moneda del caballito, por ahí la moneda del ferrocarril, también esas monedas son valiosas, pero hay muchas monedas que se acuñaron en los años 70, en los años 80, esas monedas no tienen valor, solo las compran por kilo, por ahí subimos una serie de videos con esas monedas, mucha gente me preguntó y me hizo los comentarios que tenía esos ejemplares, yo no quiero decepcionarlos, simplemente quiero informarles con la verdad, porque muchas veces vemos videos que circulan aquí en la red, donde engañan a las personas, les hacen creer que tienen una gran fortuna con esas monedas, y resulta que cuando vas a algún centro numismático, no alcanza ningún valor, y es por eso que decidimos hacer este canal, también les pido de su apoyo para que se suscriban, activen las notificaciones, para que YouTube les avise cada que subamos un nuevo video, y no te pierdas lo que estamos subiendo aquí en este canal, déjame cualquier comentario, déjame tu like, ayúdanos a crecer aquí en este canal, ánimo y hasta la próxima.